¿Te gustan los misterios históricos? ¿Te has preguntado alguna vez si los viajes en el tiempo son posibles? ¿Te has fijado en las anomalías que desafían nuestra comprensión del pasado? Si la respuesta es sí, este es el canal que estabas buscando. Aquí te contaremos las historias más fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar el tiempo y la realidad. Descubrirás casos como el del avión de combate en los jeroglíficos del Antiguo Egipto. La mujer hablando por un móvil en 1928 o el astronauta tallado en una antigua catedral española. ¿Son pruebas de viajes en el tiempo? ¿De antiguas civilizaciones avanzadas? ¿O de simples coincidencias? Te invitamos a que lo averigües con nosotros y a que compartas tus opiniones y teorías en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio. Estamos seguros de que te encantará. ¡Empecemos! El inmortal Vladimir Putin ¿Te imaginas viajar por el tiempo y presenciar los acontecimientos más importantes de la historia? Eso es lo que parece hacer Vladimir Putin, el misterioso líder de Rusia, según estas tres fotos que han causado furor en Internet. En ellas, vemos a Putin con el uniforme de un soldado ruso en distintas épocas. La primera, de los años 20. La segunda, de 1941. Y la tercera, de 2015. 95 años de diferencia, pero el mismo aspecto juvenil. ¿Cómo es posible que el tiempo no haya dejado huela en él? ¿Será que Putin es un inmortal, un ser que ha vivido milenios y ha defendido a Rusia desde siempre? ¿O será que es un viajero en el tiempo que ha descubierto el secreto de la eterna juventud? ¿O quizás solo se trata de una coincidencia? ¿Y hay varios hombres que se parecen mucho a él? El enigma sigue sin resolverse. Pero lo que es seguro es que Putin es un personaje fascinante que despierta la curiosidad y la admiración de muchos. La huella del viaje en el tiempo. En el mundo de las anomalías históricas, hay una que ha desconcertado a historiadores y científicos por igual. La huella de un zapato fosilizada en una roca de más de 200 millones de años. Este hallazgo sorprendente ha despertado una ola de especulación e intriga. ¿Cómo es posible que una huella de zapato exista en una época tan remota? ¿Acaso hubo seres humanos o viajeros del tiempo que pisaron la Tierra durante el reinado de los dinosaurios? Para los partidarios de las teorías del viaje en el tiempo, esta huella es una prueba irrefutable de que alguien de una línea de tiempo más avanzada se aventuró en el pasado lejano, dejando esta marca como testimonio de su viaje. Sin embargo, los científicos y expertos han abordado esta anomalía con precaución y escepticismo y han planteado otras explicaciones posibles. Una de ellas es que la huella sea una formación natural, producto de la erosión y el tiempo, que por casualidad tomó la forma de un zapato. Otra es que sea una huella reciente que se fosilizó rápidamente, aunque esto desafiaría los conocimientos geológicos actuales. Lo que más alimenta el misterio y el debate son los patrones detallados en forma de puntadas que bordean la huella, que parecen imitar los diseños creados por el hombre. El astronauta tallado en una antigua catedral española. Una fotografía fascinante causó sensación en Internet. Un astronauta tallado en la Catedral de San Yorum, en la histórica ciudad de Salamanca. Esta catedral, construida en el siglo XVIII, es mucho más antigua que el primer viaje al espacio. ¿Cómo podían sus creadores saber cómo sería un astronauta? ¿Qué explicación tiene este elemento decorativo tan fuera de lugar? El astronauta tiene un nivel de detalle asombroso. Se aprecian las suelas acanaladas de sus botas, los pliegues de su traje, el casco y la víscera. Parece una representación fiel de un vieillero espacial moderno. Pero ¿cómo es posible que exista en una época que ignoraba todo sobre el espacio y sus exploradores? La imagen del astronauta desató un intenso debate y especulación entre los internautas. Algunos se preguntaban si se trataba de una prueba de viajes en el tiempo o de antiguas civilizaciones avanzadas. Otros buscaban explicaciones más racionales, como la intervención de un restaurador que añadió un toque moderno a la catedral en el siglo XX. El astronauta de la catedral es un misterio que nos muestra las zonas grises de la historia, donde las certezas se difuminan y dan paso a las maravillas, las especulaciones y las infinitas posibilidades que el tiempo puede albergar. La gemela de Greta Thunberg. Greta Thunberg es una activista ambiental que ha conmovido al mundo con su voz y su valor. Nacida en el 2003 en Suecia, inició su lucha por el clima a los 16 años, cuando se plantó frente al Parlamento sueco con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Exigió a las autoridades que tomaran medidas urgentes para cumplir con el Acuerdo de París y frenar el calentamiento global. En el 2019, una foto antigua causó furor en Internet. Era de 1898 y mostraba a tres niños, uno de ellos idéntico a Greta Thunberg. Tenía la misma cara, los mismos ojos y las mismas trenzas que la joven activista. Parecía que Greta hubiera viajado en el tiempo y se hubiera colado en la foto. Algunos internautas bromearon con esta idea, mientras que otros se quedaron perplejos ante la increíble coincidencia. El avión de combate en los jeroglíficos del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es una cultura que nos maravilla con sus pirámides, su esfinge y su creencia en el más allá. Pero también nos plantea muchos enigmas, como el de los jeroglíficos que se ven en el templo de Seti Primer en Ávidos. Estos jeroglíficos parecen mostrar objetos de nuestro mundo moderno, como un helicóptero, un submarino, una nave espacial y un avión de combate. Estas imágenes contrastan con los símbolos y jeroglíficos tradicionales que las rodean. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios conocieran estas máquinas del siglo XX? Algunos creen que fueron visitados por viajeros del tiempo o por extraterrestres que les mostraron su tecnología avanzada y que quedó grabada en las paredes del templo. Otros piensan que se trata de una coincidencia, producto de la superposición de inscripciones a lo largo del tiempo, que creó formas anacrónicas. La mujer hablando por un móvil en 1928. Una imagen que parece sacada de una película de ciencia ficción nos sorprende en un breve clip de la película muda de Charlie Chaplin de 1928, El circo. En él, vemos a una mujer que camina junto a la cámara, hablando por un objeto que se asemeja a un teléfono móvil. Su actitud y su gesto nos recuerdan a los que tenemos hoy en día cuando usamos nuestros celulares. Pero, ¿cómo es posible que una mujer de esa época tuviera un aparato tan moderno? ¿Acaso era una viajera en el tiempo que se había colado en el rodaje de la película? ¿O quizás era una inventora visionaria que había creado un prototipo de comunicación inalámbrica? Este clip ha generado mucha curiosidad e intriga entre los que creen en las teorías de los viajes en el tiempo o los avances tecnológicos ocultos. Algunos piensan que la mujer era una espía del futuro o una extraterrestre que había venido a observar la vida en el pasado. Otros creen que la mujer era una genio adelantada a su tiempo que había logrado fabricar un dispositivo revolucionario. Sin embargo, la explicación más sencilla y plausible es que la mujer estaba usando un dispositivo auditivo portátil, según afirmó su nieta. Estos dispositivos se inventaron a principios del siglo XX y eran muy parecidos a los teléfonos móviles de hoy en día. Viajes en el tiempo durante la Guerra Fría La Guerra Fría fue una época turbulenta, llena de misterios y secretos. Uno de ellos es el proyecto Pegasus, un plan secreto de Estados Unidos para manipular el espacio-tiempo y ganar ventaja sobre Rusia. Un hombre llamado Andrew Baciago, un abogado estadounidense, dice, haber participado en este proyecto y haber viajado al pasado. Afirma que estuvo en el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg en 1863 y que hay una foto que lo prueba. En la foto se ve a un niño que se parece mucho a él mirando a su derecha. Es posible que Baciago fuera un viajero en el tiempo o que inventara una historia tan extravagante. La historia es una aventura que nos invita a descubrir los misterios que se esconden en nuestro pasado. Algunos de ellos nos hacen pensar que el viaje en el tiempo no es solo una fantasía, sino una posibilidad real. ¿Qué secretos nos revelarían los viajeros en el tiempo si los encontráramos? ¿Qué impacto tendrían en nuestra realidad? Estas son preguntas que nos estimulan la imaginación y la curiosidad. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje con nosotros y que sigas explorando las maravillas de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas el próximo episodio. Gracias por tu atención y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!